Veracruz registró 80 nuevas defunciones y 510 nuevos casos confirmados de coronavirus en la última semana de julio. Con ello, la entidad alcanzó los 2,548 decesos y los 18,973 pacientes con resultado positivo al virus SARS-CoV-2, de los cuales 1,479 son activos. Recuerden que estos son los casos que tienen mayor posibilidad de propagar la enfermedad porque iniciaron síntomas en los últimos 14 días. Ya son 194 los municipios en donde se han identificado los casos positivos a COVID-19 y están representados en el mapa. Vean el color más oscuro, significa mayor carga de enfermedad y por lo tanto mayor transmisión. La Secretaría de Salud confirmó que se han registrado defunciones por COVID-19 en 194 de los 212 municipios que conforman la entidad, por lo que solo 18 mantienen un saldo blanco. De acuerdo a este panorama epidemiológico, 169 demarcaciones permanecerán en semáforo rojo, las 43 restantes en naranja, con sus respectivas restricciones del 27 de julio al 2 de agosto. Miren ustedes, si tu municipio tiene pocos casos, pero el hospital en el que te van a atender está lleno por casos de otros municipios, pues el riesgo se mantiene alto. Y este semáforo también toma en cuenta los casos que se han notificado en los últimos días. Toda esta información está disponible en la página coronavirus.veracruz.gob.mx para su consulta y aclarar dudas. Entre los municipios con más defunciones por coronavirus, continúa destacando el puerto de Veracruz con 621 víctimas. Mientras que Jalapa se mantiene en la quinta posición con 113 muertes al estar por debajo de Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica. Elías Durán, Meganoticias.